La princesa Kate, miembro improbable de la familia real, se alistó para elegir el nombre del príncipe George. Como ocurre con cualquier nacimiento real, en 2013 hubo mucho entusiasmo y especulación en torno a cómo se llamaría el futuro heredero al trono. Como era de esperar, esta fue una tarea difícil para la princesa Kate y el príncipe William, entonces duque y duquesa de Cambridge, por lo que reclutaron la ayuda de un sorprendente miembro de la familia real para que los ayudara a elegir el nombre de su hijo mayor. La pareja reclutó a su difunto Cocker Spaniel Inglés, Lupo, en un juego para ayudarlos a decidir. Escribieron todos los nombres potenciales en pedazos de papel y los esparcieron por el piso de su casa. Entonces le tocó a Lupo acercarse al futuro nombre. Y por supuesto, fue directo hacia George. El nombre completo del heredero al trono fue elegido entonces príncipe George Alexander Lewis, nacido el 22 de julio de 2013. La experta real Katie Nicole informó en ese momento que la pareja no quería saber el sexo del bebé, lo que además complicó el proceso de elección del nombre. Amigos cercanos de los Cambridge afirmaron que William quería que fuera una sorpresa. Sin embargo, la princesa Kate creía que iba a tener un niño, por lo que su nombre favorito inicial fue Alexander antes de decidirse finalmente por George. Los tres nombres tienen un gran significado para la familia real. Se cree que George es un homenaje directo al padre de la reina, el rey Jorge VI, tatarabuelo del príncipe Jorge. Alejandro está vinculado a la difunta reina Isabel II, cuyo segundo nombre era Alexandra Mary. Lewis se comparte con el príncipe William, cuyo segundo nombre es Arthur Philip Lewis. Luego también se convirtió en el primer nombre del tercer y menor hijo de la realeza, el príncipe Luis, en 2018. En 2018.